Bailes y cantos típicos engalanaron el espacio de la Escuela de las Hornillas de Linares, rescatando las expresiones del campo chileno. Se trata de la cuarta muestra de tradiciones del mundo rural, efectuada en esa localidad del sector poniente de la comuna. Nosotros ha sido un momento de mucha organización, hemos desplegado la escuela completa para llegar acá y hacer esta muestra. Que rescatamos nuestras tradiciones, resaltamos la cultura nosotros, nuestra idiosincrasia. Es súper lindo todo lo que se está haciendo acá, sobre todo la Escuela Maistén. Para los organizadores es importante que esta exposición se mantenga con el paso de los años, considerando que las escuelas rurales refuerzan este legado con la tierra. Los grandes escuelos tienen un gran significado en la unión de siete escuelas rurales que ya con, sinceramente, cuatro años que estamos haciendo esta misma actividad y para mí es un placer y es un honor recibir a mis colegas, a sus alumnos abogados y compartir un acto de nuestro folclor. En la cuarta versión de la muestra de tradiciones se incluyó una exposición gastronómica de las siete escuelas rurales que formaron parte del evento.